Voy a cantarle señores la historia de un gallo fino He's talking on his radio Asylum seekers bringing drugs into America Sembrando la hierba mala allá en su ranchito la paz Pero la suerte señores nunca estuvo Pero el que persevera alcanza El mismo lo comprobó Se fue para Inaloa A traficar con la goma Pero en todo negocio La traición se hace presente y un día muy mal señalado Se tocó con bajadores Lo bueno es que sigue con vida Le da gracias al señor Y la mejor se fue para la frontera Along that line there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 There's 1, 2, 3, 4, 5, 6 bummers Welcome to America We've seen enough